Mi loca va a recordarte, mi loca sentimental Uno se queja llorando, yo canto con tu verdad Tu amor se dejó de golpe, nunca ni grita por qué Yo me consuelo pensando, que fue traición de mujer Varón, pa' quererla mucho, varón, pa' desearte bien Varón, pa' olvidar agravio, porque yo la perdoné Tal vez, no lo sepa, nunca hay que ver, no lo vas a creer Tal vez te proba una risa, vuelve a ir a aguantar un tiempo Segunda Que es fácil pegar un tajo, pa' comerse una atención O comerse un cuchillo, la muerte de un amigo Pero no es pa' que encontrarte, si no me lo dejó Cuando está bien amarrado, al palo del joven Mi varón, pa' quererla mucho, varón, pa' quererla mucho Varón, pa' olvidar agravio, porque yo la perdoné Varón, pa' quererla mucho, varón, pa' desearte bien Varón, pa' quererla mucho, varón, pa' desearte bien Varón, pa' quererla mucho, varón, pa' quererla mucho Varón, por favor, por decirle agravio, varón, que yo la perdoné Varón, varón, pa' quererla mucho, varón, pa' quererla mucho Varón, 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 varón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.